¿Qué es la palabra del Señor? Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a andar ringueando con las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo, como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos dos novillos, que ellos elijan uno que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, elíjanse un ovillo y prepárenlo. Ustedes primero, ya que son los más numerosos. Y así comienza este gran desafío que está haciendo Elías. Pero sabemos cuál es el resultado. Dice que hacen de todo, que danzan, que lloran, que se cortan con el cuchillo, invocando, entran en éxtasis los profetas de Baal. Pero no hay ninguna respuesta. Luego lo hace Elías. Y ciertamente que la respuesta de Yahvé es contundente. ¿Quién es el verdadero Dios? Y justamente el nombre de Elías, el quiere decir Dios. Elí quiere decir mi Dios. Yah quiere decir Yahvé. Elí, Yah. Elías, de ahí viene en castellano. Yahvé es mi Dios. Es el único Dios, queridos hermanos. No ir detrás de los ídolos. No ir detrás de aquellas cosas que simplemente se nos prometen. Pero sabemos, queridos hermanos, que en el fondo, en el fondo, no nos dan lo esencial y lo fundamental. Vamos a pedir al Señor, entonces, esta gracia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime, sobre todo, para que podamos dar pasos, pero pasos muy importantes en nuestra propia vida. Pidamos esta gracia y dejémonos tocar por el Señor, porque solamente la presencia de Dios es la que hace milagros en nuestra existencia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.